Amigos, 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 me está dando toda la luz de la ventana en la cara, vean nada más esa golden hour. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Valer, canal de Valer Bigotes, y bienvenidos de nuevo a este su canal de preferencia para perder el tiempo. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te haga querer hacer lo que sea que vayamos a hacer, que te den ganas de compartirlo, o que simplemente te haga olvidarte de todas tus preocupaciones del mundo mundial y divertirte. De ser así, entonces, por favor, por favor, por favor, suscríbete, picando en el botoncito rojo de allá abajo, que dice suscríbete, le picas, y es súper gratis. Y una vez que le hayas picado eso, pícale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo, y así. Si le picas a la campana de notificaciones, ojo, ya que ahora sí le tienes que picar a donde dice todas, no personalizado, fíjate que está en todas, porque si no, es la misma fregadera y YouTube no te va a avisar de absolutamente nada. Pero bueno, amigos, ¿qué tal? Estoy en la cocina, ¿no? ¡Qué bole! Oigan, fíjate que la situación actual del mundo nos tiene a todos sacando nuestra mejor y peor versión, pero yo me quiero quedar con lo bueno. Entonces, lo bueno que ha estado haciendo todo este desmerketengue es que ha estado sacando, entre otras cosas, entre el deportista, entre el filósofo, entre el influencer, entre el todo, ha estado sacando nuestro chef interior. Y muchas personas, sobre todo mamás de ser, se han encargado de compartir en sus múltiples redes sociales recetas facilísimas. Pronto voy a traerles más. De hecho, ustedes me estuvieron pidiendo que si les podía dar recetas, porque si no lo sabes, yo te lo cuento rapidísimo. Soy repostera, avalada, ángel a CEP. Yo les dije que sí, me tardé mucho. Ya lo sé, de que ya casi vamos a salir de este desmerketengue. Espero. Y apenas les estoy trayendo estas recetas, pero bueno. El punto es que el otro día yo estaba en mi Facebook. Y de repente vi una receta que decía... Y yo, wow. Esto es otro nivel. O sea, yo he visto de que están haciendo brownies, galletas, todo. Pero pay nunca había visto que hicieran en sartén. Entonces, obviamente la receta no es mía. No puedo dar el nombre porque supongo que es un Facebook personal de una señora que alguien lo compartió. Y se compartió así muchísimo, 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 pero mismo que del nombre del Facebook de la señora. El punto es que dije, lo tengo que hacer. Tengo que comprobar si es verdad que se puede. Y si sí, pues somos felices y ya tenemos cómo hacer un pay, ¿no? Y así. Ahora, los ingredientes que se necesitan son súper poquitos y están súper facilitas. Un paquete de galletas María. Un queso crema. Una barrita de mantequilla sin sal. Tres huevos. Una lata de leche condensada. Vainillita o limón. Si quieres que sea de limón o de vainilla, eso ya es tu decisión. Un comal. Y bueno, pues lo más importante, ¿verdad? Necesitas un sartén. Yo en la foto como que veo que ocupan uno así gigante, como del tamaño de tu cara. Pero el asunto aquí es que en algún punto de esta receta necesitamos... ¡Ay! Cubrir con tapita, que con estas que traen, el sartén. Y tengo un problema. El que les acabo de enseñar sería el ideal, pero esta tapa, o sea, no es tan grande como mi sartén. Entonces, me voy a arriesgar. Ay, no, tengo pánico. Hacerlo en uno más chiquito. Tengo mucho miedo de que la mezcla sobrepase este business. Porque les digo, no es mi receta, nunca la he hecho antes. De hecho, esta es la primera vez que ustedes y yo la vamos a hacer juntos. Crucen los dedos de que nos salga en esta sartén como de tamaño promedio. Y si todo sale bien, pues somos felices para siempre. Pero bueno, ya nos vamos a dar más vueltas al asunto. Vamos a empezar con esto que estoy muy emocionada. Lo primero que hay que hacer es triturar nuestras galletas. Esto lo pueden hacer con sus preciosas manitas. O si tienen un procesador, pues más fácil con un procesador. Y también ahí le echan la mantequilla medio derretida. Y si no, pues la hacen como yo. Que la verdad, al final me harté de hacerlo con las manitas. Y lo echa a la licuadora. Una vez que ya tenemos nuestras galletas así como arenita, lo que tenemos que hacer es echarle a la mantequilla que esté derretida. No súper líquida, pero tampoco que esté en un estado súper sólido porque les va a costar más trabajo pues hacerlo como masita. Cuando le eches la mantequilla lo que vamos a hacer es revolverlo hasta que se haga como una pastita. Y eso va a ser la base de nuestro pie. Vamos a poner nuestro sartén. Y ahí vamos a echar nuestra mezcla de galleta con mantequilla. Y lo vamos a aplastar muy muy bien para que se compacte y sea la base de nuestro pie como ya les había comentado. Ahora, como recordarán, mi sartén es más pequeño de lo que supuestamente yo pienso que debíamos haber usado. Entonces quedó un poco gruesa la costra como yo le llamo. Si tú no quieres que quede tan gruesa, pues supongo que puedes echarle menos galleta o de plano si usa otro sartén. El siguiente paso es básicamente echar todos nuestros ingredientes a la licuadora. Ahora, el huevo, la lechera, el queso crema y la vainilla. Y revolvemos hasta que todo esté bien, pues vaya, revuelto. Ahora, aquí está la parte tricky ya que aquí es donde te vas a dar cuenta si tu sartén es pequeño o del tamaño correcto. Ya que vas a tener que vaciar toda tu mezcla en el sartén. Y pues como se podrán dar cuenta, el mío estuvo a punto de volcarse por completo. Yo, pues aquí no se ve en la imagen, pero me sobró bastante mezcla y eso lo tuve que dejar para después. Si hubiera usado el sartén grande, probablemente sí hubiera podido usar toda la mezcla. Ahora, van a prender su estufa a fuego bajo, a fuego lento, como le quieran llamar. Y van a colocar su comal. Y encima del comal, van a colocar su sartén con la mezcla, con mucho cuidado, no se les vaya a desparramar todo. Y luego de eso, lo van a tapar. Y según marca la receta, en 45 minutos, tu pie, tu cheesecake, como lo quieras llamar, va a estar listo. Aunque aquí viene la situación tricky conmigo, que van a ver a continuación. A ver, acaba de pasar una cuestión. Quería moverlo ya, pero no sé si puedo anotar en la cámara. Y literalmente todavía le falta, o sea, de acá de la orilla ya se ve como que ya está. Pero si yo le meto esto, está completamente húmedo. De que ya no sé qué hacer ahora, amigos, porque supuestamente esto ya está, pero no creo que ya esté. O sea, de verdad, no, está, mira, está líquido, completamente líquido. Es que siento que fue mucha mezcla. Vamos a quitarle un poco a ver si funciona. O sea, amigos, le quité bastante mezcla del centro. Voy a volver a cerrar. Y esperemos que en unos 10, 15 minutos esté. Amigos, estaba corriendo. Ha pasado 30 minutos aproximadamente. Y en eso empecé a escuchar así como cuando se desparra malgo y me espanté muchísimo. Y este, no sé qué hacer ahora porque ni siquiera estoy grabando con la cámara porque corrí de verdad. Entonces ahora no sé si destaparlo o diablos. Oh, wow, oh, wow, wow. Así ya lo voy a dejar. De hecho, la galleta ya se ve súper dorada. Entonces así lo voy a dejar ya. Y voy a dejar que se enfríe. Y bueno, amigos, aquí ya lo dejé reposar un rato. Procedí a cortarlo y pues pasó algo que me temía. Como estuvo mucho tiempo en el fuego, siento que la galleta se hizo un poco seca. Y entonces se desmorona bastante. Pero lo que sí puedo decirles es que el sabor está bastante rico. O sea, es un pie de queso normal. Y lo sorprendente pues es que estuvo hecho en un sartén. Entonces, si tú no tienes horno, te lo recomiendo. Sí, solamente toma las medidas que te dejé. Está bastante rico. Y pues es una receta bastante sencilla. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Síganme en mi Instagram, en mi TikTok, en mi Twitter, Facebook, en mi precioso podcast. Donde subo episodios cada jueves. Y pues nada, si ustedes hacen esta receta, por favor, por favor, etiquétenme. Y pues háganme muy feliz. Suscríbanse, denle me gusta, compartan. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chau.